Hoy vamos a hablar de uno de nuestros peruanos más universales. Un poeta que ha sido traducido a infinidad de idiomas y que es leído y estudiado en las grandes facultades de literatura del mundo. Me refiero a César Vallejo. Hablar de Vallejo también es hablar del Perú, porque su figura está íntimamente relacionada a nosotros. Hemos venido hasta Los Olivos para presentar el primero de dos programas dedicados a su vida. Precisamente estamos en la puerta del Colegio César Vallejo, uno de los muchos colegios que lleva su nombre. Soy Norma Martínez. Esto es Sucedido en el Perú. Soy Norma Martínez. Soy Norma Martínez. Sentía, sentía lo que él era. Y Vallejo sabía que acá estaba lo suyo, ¿no? Y acá, cuando dice, hay ganas de no haber tenido corazón, porque sentía demasiado. Y quién sabe, este es el origen de su sufrimiento. El segundo gran escritor peruano, después de Garcilaso, es César Vallejo. Se puede decir que con César Vallejo, la literatura peruana alcanza una adultez mundial. En Vallejo hay la cosa mestiza, hay la cosa indígena, mezclada con el arte moderno, ¿no es cierto? Es lo que todos los artistas peruanos, después de él, hemos querido hacer, ¿no es cierto? César Abram Vallejo Mendoza Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo fundado en el siglo XVI en la Sierra de la Libertad por mineros españoles. El nombre del pueblo es mitad español, Santiago, y mitad andino, Chuco. En Santiago de Chuco, donde nació y permaneció 18 años, imagínense ustedes, un joven provinciano, se le impregnó de Santiago de Chuco, pero de la médula hasta el pellejo, ¿no? Hasta, lo lleva hasta Europa, Europa seguía añorando su tierra, ¿no? Fue domingo en las claras orejas de mi burro. De mi burro peruano en el Perú. Perdónen la tristeza. Mas hoy ya son las once en mi experiencia personal. Experiencia de un solo ojo, clavado en pleno pecho. De una sola burrada, clavada en pleno pecho. De una sola hecatombe, clavada en pleno pecho. Una anécdota de que Ciro Alegría planeó escribir una novela con ambiente de Santiago de Chuco y viajó. Cuando se apeó en la plaza, había un campesino que preguntó por el costo del pasaje y a qué horas venía el ómnibus. Le dijo, usted está viajando a Trujillo, ¿por qué? Y le contestó a este campesino, le requerí de amores a la florinda y la florinda pretenciosa me desdeñó. Ciro Alegría dijo, nadie me va a creer en el mundo que haya un pueblo y personajes que hablen de ese modo. El modo de hablar de los santiaguinos era del siglo XV de España y que era rarísimo que en un pueblo se pudiese escuchar esa manera de hablar. César Vallejo tuvo 10 hermanos. Fue el último hijo de una empobrecida familia compuesta por el abogado Francisco de Paula Vallejo y por Doña María de los Santos Mendoza. Sus padres eran hijos de curas españoles y de madres indígenas. Hay una carga mística, religiosa en la poesía, en el alma de César Vallejo y es porque sus abuelos fueron españoles y sacerdotes. El padre de la madre de César Vallejo, quien le legó la biblioteca y el oratorio en la casa en donde nació César Vallejo. Y la familia se despertaba a las 6 de la mañana para orar. Si en alguna casa la familia se despierta a esas horas tan hondas para orar ante un Cristo ensangrentado, realmente el alma humana queda tocada de una especie de estigma del cual es difícil de librarse. César Vallejo realizó sus estudios primarios en un centro escolar en su natal Santiago de Chuco. La secundaria la cursó en Guamachuco. Los registros de notas demuestran que Vallejo fue un alumno de buen rendimiento. Años más tarde, Vallejo escribe. Si Santiago de Chuco medió la materia bruta, el bloque amorfo, Guamachuco pulimentó aquel bloque e hizo de él una obra de arte. Vallejo cuando termina sus estudios secundarios en Guamachuco, él tiene la intención de seguir una carrera universitaria. Ya sus padres habían visto en él condiciones, y sus hermanos también, no solamente en la época primaria, sino también en la secundaria, ocupó los primeros puestos, con unas notas muy sobresalientes, o sea, sus promedios eran de 19, 20. Entonces tú veías en un joven con gran potencial. Entonces, sus padres hicieron un gran sacrificio, y él tenía en una primera instancia cierta inclinación, digamos, por las ciencias, según nos dicen, con la intención de seguir estudios de medicina. Con la intención de ser profesional, el joven Vallejo viaja a la entonces aristocrática ciudad de Trujillo. Era 1910, y el viaje fue de cuatro días a lomo de caballo. Se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de la Libertad. Por motivos económicos, no continúa sus estudios, y retorna a su pueblo para ayudar a su padre en la mina de Quirubilca, ubicada cerca a su natal Santiago de Chuco. Allí, el joven Vallejo presenció las malas condiciones laborales de los trabajadores en las minas. La experiencia en Quirubilca le serviría para ambientar más adelante su novela de denuncia social, El Tumsteno. Esta se publicaría en España en 1931. En 1911, Vallejo viaja a Lima y se matricula en la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos. Su deseo era ser médico y estudiar aquí, en San Fernando. Justamente por esos días, el decano de la Facultad era el famoso científico Federico Villarreal. Por diversas circunstancias, Vallejo no asiste con regularidad a clases y termina abandonando los estudios. Nuestro gran poeta quería ser médico. ¿Quién lo diría? Es matriculado, pero solamente aparece su nombre en las actas de matrícula de los cursos. Pero en los exámenes finales de los cursos aparece que no se presentó, en todos. Como no tenía dinero, Vallejo se va de San Marcos y abandona la capital. Consigue un empleo de preceptor de los hijos de un rico hacendado donde trabaja por espacio de siete meses. Consigue un trabajo como preceptor de los hijos del hacendado Domingo Sotil, en Cerro de Pasco. Vallejo se traslada a la hacienda de este hacendado Domingo Sotil. Parece ser que les enseña hasta finales de 1911, en que se regresa a Trujillo. A finales de 1911, publica su primer soneto. Envía un soneto a la revista Variedades que recibe una crítica lapidaria por parte de Clemente Palma. Todo el mundo lo sabe, lo ha leído, en la cual pues el soneto era realmente un acróstico dirigido a una señorita Pilar y se burla Clemente Palma porque no dice el nombre de la señorita para no dejar en un ridículo a tan fatal soneto. Vuelve a Trujillo en 1912. y trabaja como ayudante de cajero en la azucarera Roma, en el Valle de Chicama. Allí presencia nuevamente el maltrato del que eran objeto los trabajadores indígenas. Todos estos trabajos le permiten conocer realidades distintas del Perú y el sufrimiento del pueblo trabajador. El joven Vallejo se incomoda ante el abuso de los poderosos. Muchos se lamentan que ha sido el poeta y lloró en algunas latitudes, pero no es eso, sino que él sintió en carne propia el dolor del pueblo peruano, el dolor del pueblo humilde, el dolor de los pobres en este Perú.